Desde el sábado 14 de julio, desde muy temprano en la mañana y hasta después del mediodía, personal del canal comunitario TV San Jorge trabajó en la logística, en sonido e imagen, para que la transmisión en vivo y en directo del domingo saliera exitosa como efectivamente resultó. El calendario oficial del Club Luis Alberto Navas contempla los 10.000 metros planos en la pista del Estadio Hermida Espadilla. La competencia se dividió en varios grupos para facilitar el registro y paso por la meta de cada uno de los corredores. En la primera prueba se presentó un acompañamiento entre dos muy buenos atletas, cada uno en su respectiva categoría, como son el veterano Atruba Lázaro, de la categoría Master B, para deportistas entre los 50 y 59 años y la UDI Jaime Bayona, de la élite, para quienes estén entre los 17 y 39 años. Muchas gracias y primero que todo, pues, darle gracias a Dios y pues a mi entrenador Román Andrés Peñaranda, que es el que estaba a mi lado y el que siempre he estado siempre y nunca me he bajado sola. Bueno, Laudy, ¿en qué pensaba usted ya en la última vuelta cuando decidió apretar a Atruba Lázaro? Pues, venía sin piernas, solamente pues me concentré más y tener mente que mi pierna iba lista. Bueno, enseñanzas también de Román Peñaranda, ¿no?, a través de los años. ¿Cuánto tiempo con él? Tengo seis años de estar con él. ¿Qué es lo mejor, la satisfacción más grande que ha tenido con esta disciplina? Pues, primero que todo, pues mi entrenador me ha enseñado a ser persona, que es lo principal y de seguir adelante en este deporte. Primero que todo, darle gracias a Dios, que es el que nos motiva, nos da fuerzas para estar cada día entrenando y superando los mejores tiempos. Gabriel, en segundo lugar, pues, darle las gracias a ustedes por este gran evento, por este gran cumplimiento que están haciendo en el día de hoy, llevando esta carrera en vivo. La verdad, Gabriel, que es una carrera bastante dura, exigente, 25 vueltas. Laudy, pues, es una niña que tiene 17 años. Viene a la escuela de Román, pues, es una niña que tiene bastante soltura. Como se dieron de cuenta, yo fui el que puso el ritmo en toda la carrera, las 25 vueltas, en las 24 y media ya arrancó. Yo sabía que ella me sacaba, porque 50 años para 17, pues, la categoría es mucho la diferencia. La categoría Master A es para corredores entre los 40 y 49 años, la Master C, de 60 a 69, y la Master D, para quienes superan los 70 años. La categoría Master A es para corredores entre los 40 y 49 años.